Buenas tardes América, seguimos en esta cobertura especial a través de la señal de Café Manoticias. A esta hora la depresión tropical número 3, Celia, continúa dejando lluvias localmente fuertes sobre Honduras, El Salvador, Guatemala y algunos sectores del sur de Chiapas. La última localización de este sistema fue exactamente a las 4 de la tarde hora de México Central y fue en los 13 grados norte y los 90.1 longitud oeste, a unos 125 kilómetros al suroeste del Salvador y a 125 kilómetros al sureste de Puerto San José en Guatemala. Este sistema está casi estacionario en el área según ha mencionado el Centro Nacional de Huracanes, mientras que su presión central mínima es de unos 1.007 hectopascal. Se espera que en las próximas horas continúe dejando lluvias localmente fuertes que pueden provocar deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas bajas, así que a estar preparados y sobre todo a seguir las medidas del Departamento de Defensa de su localidad. Gracias por confiar en nosotros y más información en las próximas horas a través de la señal de Cafema TV. Gracias. Gracias. Gracias.